No te rindas, levántate y no aceptes la derrota, solo tú puedes vencerte. Luchar es nuestro destino y solo los valientes lo aceptan. Somos lo que superamos. Luchar es nuestro destino y solo los valientes lo aceptan. Luchar es nuestro destino y solo los valientes lo aceptan. Luchar es nuestro destino y solo los valientes lo aceptan. Luchar es nuestro destino y solo los valientes lo aceptan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.